Es el SCP-178, clasificado como Euclid. El SCP-178 debe ser almacenado en un contenedor de objetos anómalos clase 3, custodiado por al menos dos guardias armados de nivel 3. Cuando no está bajo pruebas, el objeto debe ser removido de su contención, solo con permiso escrito de un miembro del personal nivel 4 o superior. Siguiendo el incidente número 178-14-alpha, todas las pruebas deben ser monitoreadas remotamente y la presencia del personal, exceptuando los objetos de prueba, debe estar totalmente prohibida. El SCP-178 son un par de lentes blancos estereoscópicos 3D, hechos de un marco de cartón blanco y con forma rectangular, con lentes de plástico de color azul y rojo. El objeto no tiene propiedades físicas inusuales, exceptuando una pequeña descolorización del cartón debido a su tiempo. Cuando se usa, el portador comienza a percibir grandes entidades bípedas alrededor de su entorno. Las entidades son dóciles y actúan de un modo curioso, exceptuando algún miembro del personal o la misma persona que lleva los lentes intenta interactuar con esto. La apariencia de laceraciones es rápida y continúa hasta la muerte del portador. El patrón de laceración son siempre de 24.4 centímetros y con un espesor que varía de 2.9 a 8.1 centímetros. Los dispositivos de medición y grabación usados durante las pruebas fallaron en detectar cualquier cosa anómala, incluyendo las laceraciones que aparecían en los sujetos. Los sujetos no reportan escuchar sonido a alguno de las entidades. La observación a largo plazo de los sujetos expuestos no tiene efectos perturables. Las imágenes estereoscópicas vistas a través de los lentes son simplemente tridimensionales. Anexo número 1 El objeto fue recuperado en Censurado El Censurado Tennessee Por el agente eliminado Operaciones encubierto en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos Quien arribó al pueblo siguiendo reportes de un niño de Censurado Que fue encontrado muerto en la parte superior de su litera Causado aparentemente por un maltrato inusual El agente eliminado notó la imagen estereoscópica de una noria con una mancha de sangre en el lugar donde el niño fue encontrado Y después de un poco de investigación se encontró el objeto debajo de la cama del niño, el lugar donde fue arrojado El agente eliminado usó el objeto y miró su entorno sin reportar algo inusual hasta que giró su cabeza a la izquierda Luego de eso notó una entidad a aproximadamente una pulgada de su cara Y teniendo sobre su hombro y mirando la imagen estereoscópica En la interrogación, el agente eliminado reportó también haber visto a otras entidades en la habitación Que lo observaban a él y al equipo de recuperación El agente se obstuvo a intentar interactuar con las instancias Y el objeto fue recuperado sin incidentes Anexo 2 Todos los experimentos deben ser registrados en el archivo 178-E Anexo 3 Se le incita a todo el personal con acceso a seguridad nivel 4 a leer el reporte del incidente 168-14 alfa Todo el personal de nivel 4 debe estar obligado a leer el reporte del incidente 178-4 Si van a supervisar o aprobar algún experimento con el objeto Advertencia Desacatos en el anexo número 3 es motivo de medidas disciplinarias Desacatos en el anexo número 4 Desacatos en el anexo número 4 Desacatos en el anexo número 4 Desacatos en el anexo número 4